Y uno de los espacios que nosotros venimos trabajando es el de Los Cielos, el de Aerolíneas, donde hay muchas noticias para comentar y para eso nos encontramos, como todos los jueves, con Roberto Reynoso. ¿Qué dice Roberto? ¿Cómo le va? Hola Néstor, buen día. Buen día a la audiencia también. Ah, bueno, buenos días. Creo que estuviste escuchando un poco lo que hablábamos con Pepe, con Pepe Batella, así que ahora queremos escuchar solo buenas noticias de parte tuya. Bueno, va a ser un poco difícil en esta Argentina de mi ley, pero me quedé pensando en lo que decía Pepe Batella acerca de la expectativa cero en una posible alianza con una supuesta burguesía nacional que pueda enfrentar a los poderes internacionales. Es importante cómo cambia la discusión política, porque esto hasta hace poco era difícil de escucharlo, digamos. Yo estoy de acuerdo con Pepe, ¿eh? Sí, sí, estamos coincidiendo. Hay que fortalecer el movimiento popular, la clase trabajadora y sectores que tienen una política para sostener el Estado. Sí, y que la política en general, en lugar de mirar para arriba y leer todos los días los diarios y ver para dónde va la economía y cuáles son los problemas personales que tiene mi ley, miren un poco para el costado y para abajo, donde está la clase trabajadora, lo desocupado, lo jubilado, y lo que están dando pelea de esas cosas que aparecen en los diarios todos los días, como es el caso de Aerolínea, o como Estelan, o como es los medios públicos, o bueno, tantas otras cuestiones que la gente la sigue peleando, pero aparecen y desaparecen de la tapa de los diarios o de los medios, según si hay un quilombo o no. Así que bueno, contanos un poco. Creo que tenés varias noticias para trabajar. Sí, en primer lugar te cuento algo que está en desarrollo. En este momento se está haciendo una asamblea en el aeropuerto de Córdoba, personal de aerolíneas y de intercargo. Esto forma parte de un ciclo de actividades, de asambleas y de reclamos que están llevando adelante. Desde hace una semana, el martes hubo otra asamblea en Aeroparque y en Ezeiza, que demoró la actividad de los vuelos, por tres temas. Obviamente, primero contra la privatización de aerolíneas, pero además están las paritarias del sector muy demoradas, no se avanza, así que hay también un reclamo salarial de por medio. Y también incluye el reclamo por, contra, el impuesto a las ganancias que los liberales antiimpuestos han restablecido, ¿no? Claro. Así que estamos esperando la promesa de que Milenche corte un brazo, ¿no? Que fue lo que dijo, que antes de aumentar un impuesto se iba a cortar el brazo. En este caso, no es un simple aumento, sino restablecer algo, un impuesto que no existía porque había dejado de existir. Claro. Así que, en este momento, si escuchan de demoras en Aeropuerto de Córdoba, es por esa razón. Son unas asambleas que, se están haciendo asambleas que suelen durar entre dos y tres horas, que afecta a la actividad de todas las compañías que operan en el Aeropuerto de Córdoba. Por otro lado, la semana pasada, fines de la semana pasada, el viernes, conoció que Mendoza abandona el sistema de la lucha anti-granizo, que es una actividad muy importante para la producción agraria. Obviamente todos sabemos que para Mendoza la producción agraria es un eje central de su economía, mucha producción de vino y de frutos, frutos secos como nogales. Y han abandonado el sistema de lucha anti-graniza que consiste en sembrar las nubes con yoduro de plata desde aviones. Ellos tienen un plantel de cinco aviones manejados por veintisiete pilotos, que suelen tener esta actividad todo el año para evitar el granizo y las tormentas fuertes que pueden arruinar las cosechas. Este es un sistema que se aplica hace treinta años. Y viene dando un resultado aceptable. Hasta ahora no era cuestionado por productores. Y abruptamente el gobierno de Mendoza lo eliminó. Lo que provoca muchas preguntas, sobre todo porque el gobierno radical de Mendoza, en este caso, recordamos que el gobernador es Cornejo, quiere instalar un reemplazo con un sistema de mallas anti-granizo, para lo cual inclusive está anunciando que va a habilitar una línea de crédito bancario para que los productores la puedan instalar. Estas mallas anti-granizo, lo interesante, o lo que despierta algunas suspicacias, es que pertenece a la familia de los hadas, la empresa que las fabrica. La empresa se llama Agrinet, que es la que está ocupándose de desarrollar el sistema en la provincia de Mendoza. y la senadora Carolina Lozada es miembro de su directorio. Es decir que, recordemos que Carolina Lozada es senadora por la Unión Cívica Radical, el partido de gobierno que dirige Mendoza. Con lo cual esto despierta una serie de sospechas y plantea un problema de conflicto de intereses. La senadora Lozada, que además el gobierno, ya desde la época de Alberto Fernández, le otorgaba subsidios a esta misma empresa, se beneficia del Estado y por otro lado tiene el doble discurso de atacar al Estado y los subsidios que el Estado brinda a las distintas actividades, sobre todo a los sectores más castigados. Con lo cual puede ser que se asome un buen escándalo acá. Por supuesto, el sindicato de pilotos salió en contra de la medida, organizó una intervención con los distintos municipios que también se pronunciaron en contra, el municipio de Rivadavia, el municipio de San Rafael, organizaron una reunión donde explicaron la forma de trabajar y cuáles son los beneficios de este sistema. Participaron también la Cámara Agropecuaria que rechaza la eliminación del sistema de lucha antigranizo por medio de los aviones, de manera que queda muy evidente además que el gobierno tomó una medida muy inconsulta, no consultó con nadie, la rechazan todos, la rechaza la Cámara Agropecuaria, la rechazan los productores a título individual, la rechazan los municipios, los titulares de los municipios, Manzur en Rivadavia, Félix en San Rafael, y la rechaza el sindicato de pilotos también, APLA, que está interviniendo sobre todo para mantener, reclamando la continuidad del sistema y defendiendo la fuente de trabajo de los 27 pilotos que operan en esa empresa. Claro, pero en eso está en juego el interés, es como matar a la gallina de los huevos de oro, porque ¿de qué vive? Ha crecido muchísimo la producción vitivinícola y eso tiene que tener un cuidado en una zona tan complicada a través de... es castigada también porque no es fácil de mantener el clima en una zona que hay poca agua pero la poca se administra, digo, ahí tiene que haber una regulación constante con participación de todos los sectores. Así que la verdad que es un crimen lo que están por hacer si no lo van concretando ya. ¿No? Es un crimen. Sí, en principio yo creo que acá se abre un periodo de... por lo menos en este mes se va a discutir mucho el tema. El intendente Omar Félix de San Rafael organizó una ronda de consultas hizo una reunión con los distintos actores de la producción agraria e inclusive estuvieron los sindicatos y yo creo que se va a formar un polo de resistencia para hacer entrar en razón al gobierno radical de Cornejo de que abandone o que haga marcha atrás con esta decisión. El ministro de producción que paradójicamente se llama Arisu con lo cual debe tener alguna vinculación con las bodegas de... Sí. Recordamos este mismo apellido se llama Rodolfo Arisu dice que los productores no confían plenamente en la lucha anti-granizo pero no puede mencionar el comentario de un solo productor es decir y los productores por otro lado la cámara que los nuclea saltaron defendiendo el sistema con lo cual está claro que no los consultó y tampoco le dan ningún respaldo a la medida que tomó el ministerio es un problema acá se plantean dos problemas el estilo de gobierno que suele tener juntos por el cambio no consultar a nadie tomar decisiones sin atender los intereses de los actores del sector como es en este caso y por otro lado el conflicto de intereses permanentes que se veía muy a menudo entre 2015 y 2019 con el gobierno de Macri en este caso también una senadora es miembro del directorio de la empresa que va a instalar el sistema que reemplazaría al sistema de lucha por aviones con lo cual es muy pero además la senadora es por Santa Fe no es de Mendoza claro la familia con lo cual claro no no está bien pero la senadora defiende los intereses de la empresa y no está implicada en resolver los problemas de la gente de lo que produce el granizo de los sectores agropecuarios digo es tanto el nivel de que solo interesa el negocio que una senadora de Santa Fe incide con su familia para que se produzcan estos hechos que son aberrantes en cuanto a lo productivo y a y a la fuente de trabajo y y a la riqueza que tiene Mendoza y ahora que mencionas la fuente de trabajo este te remarco dos temas hay 27 pilotos pero además la empresa que nuclea esta actividad tiene 80 trabajadores se llama aeronáutica de Mendoza con lo cual si se abandona este sistema quedan sin trabajo 80 personas más en el país de la desocupación creciente y por otro lado en este contexto donde ya esta semana hubo 38 despidos en San Rafael también en la fábrica Canales este que se conocieron esta semana el sector de la alimentación y eh por otro lado también a comienzos de de mayo había informado eh perdón de junio la cámara de empleo de comercio había informado que se perdieron 70 puestos de trabajo en lo que va del año con lo cual son 70 empleados de comercio sin trabajo 38 trabajadores de la alimentación que quedaron sin trabajo en Canales y 80 en la empresa AEMSA que lleva adelante esta actividad de contra la lucha antigranizo con lo cual eh no tienen ningún inconveniente en seguir sembrando desocupados de la economía de la provincia en programas y de crueldad como vos decías hoy acorde con la situación nacional si 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 que además debe estar pasando en todas las provincias hoy tomamos este caso porque vos lo traes pero esta esta pérdida de fuentes de trabajo por goteo que no están por goteo porque perdés 70 80 más ciento y pico digo es un aluvión de desocupación este este es el modelo este es el modelo que se implanta por eso digo es como una guerra van bombardeando y listo van dejando toda zona este con desocupado y corte de producción porque además ahí el problema en Mendoza es el turismo digamos todo esto que vos decís de la cámara de empleados de comercio es porque bajó el turismo creo que un 20 un 30 por ciento con respecto al año pasado si el turismo está cayendo en picada en todo el país claro los más afectados obviamente son los los países las provincias más este con más éxito de turistas y en ese sentido Mendoza es una provincia que siempre tiene un movimiento turístico muy importante así que también está siendo muy perjudicada ahora en relación a la intervención del Estado y subsidiando distintas actividades quería comentar también el caso que se conoció también esta semana en Mar del Plata se supo que el municipio subsidia a Flaibondi pagándole todos los remises de las tripulaciones y el personal de los distintos sectores de trabajo esto un poco para hacer notar la actitud del PRO la doble vara que suele tener el PRO en el sentido de quejarse por los subsidios que recibe Aerolías Argentinas y por otro lado muy en secreto esto siempre nunca lo blanquean hasta que hasta que el sector de periodismo lo saca a la luz claro en este caso un periodista puso en evidencia esa cuestión un periodista de Mar del Plata que digamos hizo aprobar el PRO hizo aprobar el municipio el subsidio nuevamente renovar el subsidio que le otorga a Flaibondi para el traslado de su personal esto por otro lado mientras critican siempre los subsidios Aerolíneas recordemos que el municipio del PRO el municipio de Mar del Plata es este Montenegro Montenegro es el intendente ¿no? si si y ya que estamos con las low cost te comento un dato interesante lamentable también en el día de la independencia de los Estados Unidos te cuento que crece la extranjerización de la actividad aérea en la Argentina por lo siguiente también por medio de una revelación periodística de un medio chileno vos fijate que acá no circula en los medios argentinos no circula el dato todavía nosotros pudimos encontrar en un medio chileno una revista especializada en economía Jet Mar la otra low cost que opera en la Argentina hizo una especie de blanqueo de sus accionistas porque estas empresas suelen tener una opacidad en cuanto a sus titulares y sus redes financieras que nunca se puede saber muy bien a quien pertenecen en estos días hice una presentación formal en Londres donde tiene su sede ya por empezar ahí podemos ver que bueno Jet Mar es una empresa que tiene su sede en Londres pero además declaró que American Airlines tiene el 35% de las acciones de esta empresa la principal línea aérea norteamericana de Jet Mar por otro lado de Jet Mar si Jet Mar el 35% de Jet Mar pertenece a American Airlines y el 65% pertenece a un fondo de inversión que se llama Indigo Andean Partners la ruta de esta línea aérea arrancó en Chile primero se instaló en Chile después en Argentina después en Perú y ahora recientemente en Ecuador y Colombia es decir que a partir de la instalación en Chile se fue expandiendo por buena parte de Sudamérica con lo cual ¿qué quiere decir esto? que una parte de la conectividad en la Argentina la conectividad aérea tiene una fuerte incidencia por parte de los intereses de American Airlines si se empieza a pensar desde otro lugar esto es como cuando se privatizaron el puerto de Rosario que son 30 puertos de todas empresas extranjeras esto no se piensa en la Argentina se piensa desde las centrales a ver cómo funciona lo mismo pasa con las empresas aéreas tenemos que cerrar Roberto que nos queda todavía nuestro querido Jorge Kreines me parece que fue muy importante lo que desarrollaste lo de Mendoza lo de Mar del Plata esto de Smart y una empresa que se va extranjerizando una empresa no un país que se va extranjerizando también por sus empresas de aerolínea te despedimos hasta la semana que viene Roberto bueno muchas gracias un abrazo grande chau chau